Cordiales a todos los que nos sintonizan a esta hora en cartas sobre la mesa de televisión universitaria. El Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo Electoral ha tomado una posición respecto al Congreso de la OCAEÑE, lo que naturalmente pone en el tapete la situación, primero, del movimiento al socialismo y, segundo, de su líder, Evo Morales. Para hablar sobre estos alcances hemos invitado a Mateo Laura, el es sociólogo, hombre que analiza también los escenarios de la política y por dónde van discurriendo los mismos. Mateo, muchísimas gracias, bienvenido. Omar, buenas noches, buenas noches a la audiencia. Sin duda alguna es una cosa rutina ya esta situación en los medios de comunicación, pero también, bueno, hay que considerar, hay que poner las cosas como son, porque seguramente es una estrategia que vincula para continuar en el poder. A ver, comencemos por partes. ¿Cómo ves que el Tribunal haya de alguna manera cuestionado ya legalmente el Congreso de la OCAEÑE? Bueno, primero es importante aclarar ante la opinión pública. Pareciera que los que estamos comentando, analizando estos temas, viviéramos sobre los problemas ajenos, que particularmente no soy el que me entra en sintonía, digamos. Debíamos estar analizando otras cosas, pero está en la mesa, o sea, está la cuestión ahí. Yo debo decirle con claridad, la ley 1096 fue aprobada en la gestión de Evo Morales, que es la ley de nuevas organizaciones políticas. Al realizar el Congreso, él se lo sabía como el padre nuestro, que me disculpen, se lo sabía bien porque él firmó esa ley y claramente dijo, claramente indicó los errores que ha cometido los que han conducido el Congreso, y además se ha transmitido, o sea, hay en redes sociales. Para un simple ejemplo, cuando los compañeros se postulan a un cargo, hay una terna, o por lo menos hay un binomio para un cargo. Llamar al compañero, al compañero Julano va a ser el presidente, secretario, no sé, directamente. Y seguramente, como el Tribunal Electoral en estos casos no opina, simplemente observaron. Pero es más, el aporte, el de habilitar delegados que el mismo estatuto del MAS exige, que debe tener una militancia de antigüedad para ocupar ciertos cargos. Entonces, esa ley fue hecha por el gobierno de Evo Morales y del MAS, aprobada en las instancias que corresponde. Pero, ¿cómo es que no quieren cumplir la ley? Y acá yo quiero puntualizar un poco, generalizar también. Muchas leyes, como la violencia contra la mujer, la ley del medio ambiente, la ley de organizaciones políticas, está hecho muy bien, pero los que han hecho no están respetando, han vulnerado totalmente, incluido la constitución política del Estado. Eso es grave, o sea, decir una cosa y en la práctica hacer otra cosa. Y ahí el pueblo boliviano, las organizaciones sociales dirán para adelante si eso es correcto o no. Yo no puedo hacer leyes o aprobar leyes o nadie puede hacer leyes para no respetar, para no cumplir. Es lo que tú mismo has hecho. Es realmente penoso que el presidente de una organización política aporte, dos bolivianos, como dice el estatuto, y servidores públicos sufren constantes descuentos en todos los ministerios. No, no sé, ¿en qué país, en qué, en dónde estamos? Esto ya no es siquiera la época liberal, sino estamos en la época del colonialismo. Del colonialismo donde al amo había que servir, había que llevar agua, había que cultivárselo, había que limpiar la casa. No, o sea, estamos llegando a eso, o sea, porque están en el gobierno, el servidor público tiene que dar 200, 300 bolivianos de aporte, dice que va a ir a las organizaciones sociales. Dice que vamos a defender medio ambiente, pero ¿cómo estamos? Dice que hay que reducir la pobreza, las personas con discapacidad, los niños desprotegidos, el desempleo. No es porque estoy en contra del MAS o es que no estoy en el MAS, sino la realidad nos está dibujando esto. Mateo, Evo, ¿tú crees que apuesta a una estrategia siempre de mostrarse débil, atacado? Porque ahora considera que el tribunal electoral está atacando a él y al instrumento político que tiene, el instrumento por la soberanía de los pueblos. Pero no solo constantemente declara que el gobierno también le hace persecución, que le están investigando, que lo pueden matar incluso. Tú sabes, has escuchado muchas declaraciones. Pero además, no solo ellos, también a la oposición le dicen los neoliberales que siempre están tras de mí. No solo los neoliberales, también el imperialismo yanqui que siempre lo está persiguiendo. Es decir, ¿es parte de una estrategia de Evo esta? Sin duda alguna, el análisis que estamos haciendo es correcto. O sea, si quiere victimizar para salvarse de estos errores que estamos viviendo. Nos habían dicho que la economía estaba blindada, que hay sumacamaña. Para el círculo del poder, claro, hay sumacamaña porque tienen unos sueldos de 20 mil allá en el Poder Legislativo, los ministerios. No dudo que trabajan, pero ¿cómo es la desproporción con el salario básico? ¿No ve? Entonces, esto para poner otro pantallazo, hay estos conflictos internos que prácticamente quieren cubrir, quieren nublar que se vea, quieren sacar de la memoria de la población estos errores que no se reflejen, sino los que están actuando de que la van a asesinar. ¿Por qué se lo dice? ¿Por qué se escapó patria o muerte? ¿Ostedes por qué querían ver muerto a Evo Morales? Así le responde él. Si estaba como presidente controlando las fuerzas armadas, la policía, los movimientos sociales, ¿por qué tenía que preocuparse? ¿O por qué está hablando de asesinato? Si él tenía control de todas las instituciones de este país y tiene derecho como presidente. Bueno, la situación se nos pone difícil. Difícil porque yo digo, no debe haber elección. O sea, es cuestión moral. Yo tengo mi organización política, se llama Movimiento Catarista, a nosotros nos miden y en el estatuto no se puede prorrogar, no se puede reelegir. En su estatuto está lo mismo. Entonces, no tiene por qué victimizarse. Si él hizo su estatuto, él hizo la ley de organizaciones políticas, ahora ¿por qué se victimiza? ¿Quién ya no puede acusar a la derecha, a la extrema derecha, a la oposición o porque no somos los militantes? No, él lo arrayó la cancha a su medida para la existencia de las organizaciones políticas. Pero acá hay que tomar en cuenta al margen también, no solamente, no solamente, esta es la ambición política ya. Porque, como decía, en buenas épocas coloniales lo que han hecho es que los jefes, llamados jefes o líderes, sean enmovibles. Y prácticamente los conflictos que puede haber, que pueden ser evidentes, que no sean disfrazados, ya ocurre con claridad en otras organizaciones políticas también. De querer detentar el lugar insustituible. Cuando debía ser militante de base del MAS, se le dé oportunidad a otros liderazgos. ¿Por qué siempre el único? ¿No ven? Todos los militantes tienen el mismo derecho, dicen. Pero al final, ¿en qué concluye? Un solo militante, o sea, un solo líder, tiene más derecho que los otros. Entonces, estas cuestiones prácticamente, ahora que surge, de repente es muy temprano adelantar, va a ser de acá dos años las elecciones, pero ya están polarizando, digamos. Hay encuestas, que Arce, que Evo Morales. Bueno, tendríamos que medir cómo estuvieron, cómo reflejaron los resultados de su gestión. Eso tendríamos que estar mediendo. ¿Cuánto ingreso tenía el país en esa gestión, en otra gestión? ¿Cuántas fuentes de trabajo han creado políticas? Eso debíamos estar mediendo para decir, bueno, hizo un buen año, hizo una buena gestión pública, puede ser un candidato posible. Ahora, ¿cómo se puede ver también que en esta ruptura del MAS que existe, pareciera que Evo también tiene una ventaja ahí? Sí, porque siempre va a tener la posibilidad de decir, yo no he estado ejerciendo el poder, yo no he estado metido en el gobierno, ni mi gente ha estado metida en el gobierno, pese a que es lo mismo. El MAS es el MAS, finalmente. El actual gobierno es el gobierno del MAS, pero Evo está fuera y siempre va a tener la posibilidad de decir, no, yo no me he metido ahí. No es una ventaja también para él, no es parte de una estrategia. Claro, mira, yo le diría que es una parte de una estrategia. O sea, yo no estuvo, además que yo he descalificado, porque mira, es muy cínico, ¿no? Ahora, yo no tenía un ministro de Economía, o sea, yo pregunté a Carlos Villegas, estaba agriguando. No, el primer mandatario de este país tiene que llegar con cualidades de conocimiento y saber administrar. No estamos trayendo con el respeto que se merece a cualquier ciudadano, él es la cabeza del país y representa al país. ¿Qué va a buscar? No, eso es, cualquiera entiende. O sea, usted gobernó cuántos años con un ministro, ¿no? Él lo dice que era un cajero, le decíamos que no, esto hasta un niño que está en primaria se da de cuenta, ¿no? Y eso prácticamente también hace un simulacro y además una estrategia, como usted señalaba bien Omar, para decir, no, yo no he visto los últimos cinco años, no sé qué pasó, ¿no? O fue error del arce, bueno, error, ¿no? Y hemos visto en pocos días, parece que estaban confrontados para modificar o reformular el presupuesto y al final pasaron por debajo seguramente algunas consignas y ya salieron juntos. Igual las comisiones. Entonces, claro que esta cuestión siempre nos han dicho, hermano gremial, hermano campesino, trabajador, usted no sepa de la política, usted no vive de la política. Claro, o sea, no hemos empezado a desarrollar, ¿no? No, entender de la situación política, de la gestión pública y pareciera que ciegamente, ah, porque es mi compañero, porque es indio, hay que apoyar, no, este país está quedando rezagado. Ahora no tenemos combustible, ¿no? ¿Por qué? Si el país estaba blindado económicamente. Pero no solamente es habladoría, no ves, sino los precios internacionales de los educarburos estaban por encima de todos los siglos que ha pasado. Y cómo no hemos podido aprovechar ese bonanza económico, es que no hay política del Estado, ¿no? Yo digo, las alcaldías, las gobernaciones, ¿no? Necesitan una dirección que puede, que exige a la población mejorar el desarrollo productivo. Pero nada de aquello, nada de aquello. O sea, que nos muestre, este municipio está mejor que hace unos 20 años o 30 años, los índices de la pobreza se han reducido. En estos últimos años, la población del área rural ha migrado hacia los centros urbanos en busca de mejoras en temas de servicios parciales. Ahora, ¿qué posibilidades, en tu criterio, tiene Evo en llevar a Adán? Porque este fin de semana van a analizar algunas medidas. ¿Tú crees que prospere Evo Morales llevando adelante medidas de presión contra el tribunal electoral? De ser así, ¿cómo impactaría en su legitimidad y la propia legalidad del tribunal? Como le decía, prácticamente no tendría ninguna resonancia si es su ley, si es su estatuto. Aquí nadie le está imponiendo que este estatuto vas a cumplir. Él redactó con su puño y letra para cumplir. Y también él aprobó la ley 1096 para cumplirlo. Entonces, tendrían que haber cumplido, tendrían que estar en el directorio del MAS o de cualquier organización política, tal cual dice el estatuto. Aportes, antigüedad, convocatoria, participación de todos los rincones del país, si es que tiene en todo el país, ¿no? Y no hay un cumplimiento de esos. Ahora, evidentemente no sabe cómo justificar, como podemos imaginarnos acá. Va a buscar conflictos para que el tribunal baje la presión, digamos. O exista alguna salida política, le den esperanzas, ¿no? Cuando uno tiene su propio estatuto y ley, al no cumplir, más bien el tribunal electoral favorece al MAS dando otros 180 días para que realice su congreso. ¿Cuál es el final ante la opinión pública? O sea, que cumpla lo que dice su estatuto y que cumpla lo que dice la ley de organizaciones políticas, firmado, aprobado por el mismo Evo Morales, en los 180 días tiene. ¿Y por qué? ¿No? Es más, es más. El movimiento al socialismo ha sido el fundador, es el que ha recolectado las firmas, es el que ya no está con nosotros, David Añez Pedraza. De algo ajeno están peleando, o sea, no pueden constituir ni una organización política estos compañeros. O sea, no, ya es el colmo de los colmos que la sociedad cualquiera se da de cuenta. Mateo, muchísimas gracias por la gentileza, como siempre. En cualquier momento estaremos convocando. Espero concurrir para analizar otros temas, tema tierra, tema recursos naturales que está muy pendiente. Esperamos que la Pachamama nos pueda brindar con la lluvia para apoyar, apagar los incendios que ocurren. Lamentablemente se está devorando a muchas especies que hay en el monte, lamentablemente. No hay que hacer, estamos mirando pero tristes realmente. Gracias, gracias. Esperamos que la población también podemos ser muy sencillos porque a título de dotación de tierras hay aprovechamiento ilícito de tierras. Muchas gracias. Mateo Laura nos ha acompañado, sociólogo él, haciendo una mirada a lo que sucede particularmente en el movimiento al socialismo y específicamente en el caso del sector vista.